Bueno, sin lugar a dudas la sentencia de la Corte Constitucional da tranquilidad en algunos aspectos en relación a la exequibilidad del acto legislativo de la justicia especial para la paz como corazón, columna vertebral del proceso de paz. Sin embargo, persisten algunas inquietudes en relación con la definición de las penas en relación con la participación política, que es el punto más álgido en relación con la transición que propone la justicia especial para la paz y la sentencia de la Corte. Esperamos hoy avanzar en el debate, en la discusión del proyecto para que se aclaren estas dudas, se aclaren estas inquietudes y el proyecto cumpla su función, sobre todo en favor de las víctimas.